El Caldeo Literario, yo soy Lola Lupin y como siempre es un gusto y un placer tenerlos de nuevo aquí en el canal Muchísimas, pero muchísimas gracias por verme En esta ocasión vengo con la segunda parte de nuestros libros firmados Si no saben de qué les estoy hablando, aquí en la ley les dejo la primera parte que son mis libros firmados que ya leí Y en esta ocasión les traigo mis libros firmados que no he leído, así que vayamos a ello Y bueno Dreamers, empezaré con un libro que mamá Dreamer me regaló en mi cumpleaños el año pasado Estoy hablando de una rosa escrito por Laura Gallego, Javier Ruescas y Benito Taibo Y que grandiosamente pude obtener la firma de Javier Ruescas y Benito Taibo y Faurosco, no entiendo por qué pero bueno En Phil Guadalajara del año pasado Les enseño, aquí está No entiendo por qué, alguien que me explique por qué no trajeron a Laura Gallego y mi libro está firmado por Faurosco Yo no tengo nada en contra de Faurosco, la verdad, o sea no Pero se me hace mala onda que alguien firme un libro que no es de él Yo escribo como que usurpas tu trabajo Un libro que conseguí en la quedada bloguera, estoy hablando de M.B. Brosson y J.J. Sánchez Si no tengo nada fantástico, les enseño la firma Yo no conocía nada de Brosson, Malik me dice que va a salir un nuevo libro que se me ha acusado sobre bullying Ya saben que todo lo que tiene que ver con el bullying y propuestas para erradicar el bullying y todo eso Voy a participar porque como persona que sufrió eso quiere erradicarlo Entonces viene un relato en el libro de Brosson y pues me gustó, lo leí, me encantó Me identifiqué bastante, después de dos años en la escuela de monjas Déjanme que me identifiqué mucho Y pues dije, tengo que leer más de Brosson, aquí tengo uno, quiero leerlo El siguiente libro que tengo por aquí es El año terrible escrito de Tamar Cuen De este no sé absolutamente nada Solo sé que me tocó en la quedada bloguera del año pasado, la del 2017 Y pues conocí a Tamar Me lo firmó Y ahí quedó prácticamente O sea, no tengo ni idea del libro, no sé de qué trata No lo sé, nada más lo tengo ahí Está muy delgadito Quienes solíamos ser de Abba Delaira Abba Delaira, saben que cuando inicié en el blog y en el canal En los Enantitos, Enantitos 2015, octubre más o menos Me leí cartas de Amor a los Muertos Amé ese libro Me gustó muchísimo, sobre todo porque viene Corco Ben y actores y todo eso Las cartas, me gustó mucho leer un libro epistolar Fue muy genial Entonces dije, Abba Delaira, nuevo libro Quiero conseguir la firma y quiero conseguir el libro Aquí está Hubiera tenido cartas de Amor a los Muertos firmado Pero cuando fui, dije un granazo, firmaba el nuevo, ya saben Y pasó algo muy curioso Cuando estaba yo con Abba Delaira, le conté mi experiencia con el libro Empecé a decir, cuando yo conozco el libro Fue porque un día fue a la librería Cuando empezaba yo con Booktube Y todo esto, y dije Voy con el encargado ¿Qué me recomiendas para leer? Juvenil, padre, así Bien, a menos para leer Y me dice Espérame tantito Va, regresa Y me enseña el libro Dice muertos en el título Yo no voy a leer eso Le digo Dice, no, 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 tranquila Trata sobre una chica Que le escribe cartas a personas muertas No se le aparece, ¿verdad? Y yo contándole todo a la pataventura Va, él fue muy chistoso Dijo que le encantó mucho la historia De hecho se empezó a reír Dijo que qué bueno que le dé una oportunidad Quiero leerlo Pues no he tenido oportunidad Lleva a ser un año De que lo tengo en mis manos ¿Qué es esto? Tantos libros Tantas cosas Tantos libros Quiero leerlo Al final las palabras Escrito de Antonio Malpica De hecho lo tengo firmado Mi libro está firmado Pero les diré que Gracias a mi amiga LOL B Pude llegar a Antonio Malpica Me leí una tribu Me gustó muchísimo Y pues Me recomiendo este Vi la recién en su canal también Dije vamos a llevar dos Porque, bueno Vamos a llevar este Porque originalmente llevé este Y me gané el nativo allá Entonces Qué les puedo decir Antonio Malpica es genial Y me gustó su libro Y quiero seguirlo leyendo Así de simple Juan Comparán Y tenemos Estos dos hermosos libros Que es La Maldición Ancestral Que es Digamos que la Precuela Si ustedes quieren decirlo Y Las Leyendas de Erid Que es el primer libro Son dos Las de Erid Juan Comparán Un amigo del canal Del blog El padrino de la comunidad Booktuber de aquí De Ciudad de México Muchas gracias Por el apoyo De Eslacar También a Carlete Porque es su Trabaja Bueno Trabaja con él Muchas gracias a los dos Y pues Tengo firmados el libro Espérenme Porque esto es una reliquia No creo que se pierda Y bien Tiene hasta el sellito Y este Este fue cuando vino Aquí a México Juan Y Este Lo gané en Guadalajara Los cuentos negros De Ofelia Escritos por Jorge A. Estrada Este libro Es muy sonado Aquí en Booktube Estoy esperando Que sea Halloween Ya de muertos Para leerlo Porque suene Que trata de una niña Llamada Ofelia Que cierto tiempo Le cuenta cuentos de terror A sus muñecos Es algo muy interesante De hecho He querido que lo lean Mis sobrinos Pero como es terror Pues no se animan mucho Tengo la firma Y hasta me puso Una carita Fue muy bonito Eso de De su parte Muchas gracias Espero leerlo muy pronto Y espero comprarme la segunda parte Y volverte a ver Para que me lo firmes Hablando del señor Jaime Alfonso Sanoval Tenemos México Lab Yo creo que Jaime Alfonso Es uno de los autores Que está innovando Aquí en México ¿Por qué? Porque él ha hecho cosas Que yo no he visto En otros autores Yo no he leído mucho De fantasía Yo no he leído mucho De fantasía mexicana Y pues leí a Jaime Alfonso Sanoval Y ha sido el primer Escritor que veo Que hace fantasía Aquí en México Y ahora que hay Una distopía mexicana Distopías Tiene años Que no he leído Una distopía En 2015 O sea De los primeros libros Que leí Los Enantitos Fue Divergente Luego en 2016 A finales En diciembre Me leí Reiniciados Creo de la segunda parte Que la quiero leer Y nomás no puedo Y ahora voy a empezar Conocen mucho De leer distopías ¿Quién sabe por qué? Ah bueno Sí, también en la prepa Leí Un Mundo Feliz Todavía ni me acuerdo De qué trata Entonces creo que Tendré que volver a leer Y México Lab es una distopía Y tengo muchas ganas De hecho Ya saben que Jaime Alfonso Amigo del canal Y del blog Y todo eso Tiene unas delicaturas preciosas Y pues me dijo No es lo mismo Que un umbrío En un humor más adulto Pero puede que te pueda gustar Entonces Ya vemos Espero no pase este año Para que lo lea Por favor Porque tengo muchísimas ganas Bueno Libritos más bien Otros libritos que tengo por aquí Son La dualogía O sea En México no me están Los dos primeros libros De la trilogía El mirador De Dan Wells Son estos Blue Screen Y unos y ceros No los he leído Pero ya va a ser un año Y no los he podido leer Por cosas Y por este No lo sé Yo no conozco de esas cosas Yo soy fantasía Y otras cosas por ahí O sea Si me ven de fantasía Les contesto Esto como que no mucho No sé Puede que me gusten Ya saben que Dan Wells Muy adoro La saga John Clever Entonces Quiero leerme esta Y la otra trilogía Que es Farshall Y todos los libros Que saque Dan Wells De hecho Los tengo firmados Ya saben Dan Wells La pintura Si se acuerdan No voy a decir mucho al respecto Pero si se acuerdan Si se acuerdan Entonces Pues aquí tengo todo esto Y que les digo A ver si los leo muy pronto Y nuestro último libro Que también es un tochón Y hablando de Jaime Alfonso Es la segunda parte De Mundo Hombreo La traición Amo Amo las firmas De Jaime Alfonso Vean esto Vean esto Es hermoso O sea Ah Que bonito Y lo que más me gusta Es que siempre me pone Pistas de los libros O sea Que me pone de un personaje El primero me ponía De alguna cosa Que salía en el libro Necesito leerlo Ya necesito respuestas Que paso con Lina Que pasa con esa Ballesta Que es la más famosa De todo el mundo Y que se supone Que es el más poderoso Si la tienes Y bueno De mi mes Estos son los libros Que no he leído Pero que tengo firmados Es por leerlos todos Muy pronto Porque a todos le tengo ganas Y pues Díganme Algunos de ustedes Ya le he leído estos libros Comentenme ¿Le gustó? ¿No le gustó? Ya saben Si es así Si les gustó el video Denle manita arriba Suscríbanse Aquí está el botoncito rojo No se van a arrepentir También Please 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 La campanita Para que les lleguen Las notificaciones Compartan el video Que seamos más dreamers Sé que les va a gustar Pasen a mis redes sociales Facebook Twitter Instagram Pinterest Pasen Comenten ahí Yo les contesto Estoy Para lo que se les ofrezca Mi blog Pasen Comenten Que esto crezca Dreamers En el blog Yo iré a los 400 Vamos a 371 Vamos Hagamos que esto crezca Por favor Si esto crece Voy a tener más cosas A ustedes Y más cosas Que les van a gustar Y también En las redes sociales Lectoras Big Good Y alíbrate Que estoy leyendo Por qué estoy leyendo Así No le looping Por qué estaba leyendo eso Y luego lo quitaste Y ya no estaba leyendo eso ¿Qué pasó? Van a tener esa oportunidad De decirme Porque no todo el mundo se entera Así que Y también Sacar las frases Lectoras Y todo eso Cosas que me gusta hacer ¿No? Y sin más Yo lo leo en los comentarios Si ustedes me ven en el siguiente video De aquí su canal El Calio Literario Hasta la próxima Y felices lecturas ¡Suscríbete al canal!